¿Cuál es el secreto del éxito en la hostelería? La hamburguesa en el grupo El Gordo y el Flaco y el grupo Gastroadictos, conocido por Sastrería, Mistela y Cremaet. Gonzalo Calvo Piera, ¿quién no conoce Saona? En 2013 y tras una vida dedicada al sector inmobiliario, emprende una nueva aventura empresarial, sin experiencia previa pero con mucha ilusión, aunando dos aficiones, la cocina y la decoración. Nueve años más tarde, Grupo Saona cuenta con 50 restaurantes distribuidos por toda la geografía nacional, 1.200 trabajadores y sirven más de 10.000 comidas diarias. Actualmente desarrolla dos nuevos proyectos, Beguín, cadena de restaurantes de comida healthy y Lassal, empresa de fabricación de productos terminados para la hostelería, entre ellos arroces, pasta y tartas. Nacho Ramos, actualmente director de operaciones del grupo El Gordo y el Flaco, siendo responsable y animando a la parte financiera y compras del grupo. Entró como gerente en la hamburguesa hace más de seis años, creando junto con Salva y Pablo la estructura del grupo hasta la actualidad. Curso estudios en la Universidad de Valencia de Administración de Empresas. Y Rafa Recuenco, director de expansión del grupo Gastroadictos, socio fundador del grupo junto a grandes compañeros y amigos, empezó a emprender a los 15 años. Lleva 18 creando, gestionando e invirtiendo en diferentes negocios y sectores. Por ejemplo, director en Grupo Ánimas, cofundador de Marina Beach Club, cofundador de Panorama, cofundador de Hello Room. Aunque en los últimos años se ha centrado en el grupo Convoy y grupo Gastroadictos. Se define como una persona inconformista y tenaz que, ante una negativa, busca la forma de alcanzar el objetivo junto a su equipo. Disfruta de iniciar nuevos proyectos y poder consolidar los que ya están en ejecución. Es el responsable de la creación de nuevos productos y negocios. En su departamento, además, se desarrollan acuerdos de colaboración con asociaciones y federaciones que permiten mantener una posición líder, además de contar con presencia en entidades sociales y tener presencia en plataformas internacionales para captar personal. Tiene la palabra Andreu Alverola. Gracias, Rebeca. Rebeca os ha presentado ya, pero ahora toca que os presentéis vosotros. Pero vosotros tenéis que presentar vuestros proyectos y vuestros hijos, que son vuestros locales. Gonzalo Calvo, ¿cómo nace, crece y se desarrolla Saona? Bueno, Saona nace un poco de la necesidad. Como me ha presentado muy bien, yo vengo del sector inmobiliario, la verdad es que no conocía nada el tema de restauración y la verdad es que te era donde me metía, la verdad es que no sabía lo complicada que realmente es. Y bueno, a base de pura error, y quizá por no conocer tanto, por no venir tanto de la hostelería, me ha servido para aprender mucho más del cliente. Yo creo que al final es lo que intentamos decir siempre aquí, el jefe, el verdadero jefe de nuestros restaurantes es el cliente y es de quien tenemos que aprender. Entonces, bueno, pues a base de prueba de error fuimos creando un modelo y ese modelo, pues a principio costó mucho expandirlo, pero costó mucho también por un tema económico, era un momento de crisis año 2013-2014, pero a partir del año 2015, pues bueno, reinvirtiendo absolutamente todo lo que íbamos generando, íbamos abriendo otro, abrimos un pequeño local en Xávea, Chiringuito, gracias al Chiringuito, los beneficios pudimos abrir otro local en Valencia y así sucesivamente hasta la actualidad, aunque en la actualidad ya los bancos ya se acercan y ya es más fácil conseguir la financiación. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el origen y hacia dónde va el grupo Gastroedictos? Bueno, pues Gastroedictos es un grupo hostelero, empezó hace tres años, empezamos con un barecito en Torrefiel y cuando empezamos tuvo un relativo éxito, nos animamos a montar a Sastrella en el barrio del Cabañal y a partir de ahí, pues replicamos hace poquito, le dimos un pequeño giro a lo que era el bar de Mistela aquí al ladito de Bar Cremaet en Avenida del Puerto, ¿no? Al final nosotros nacemos de la iniciativa de un grupo de amigos jóvenes que nos gustaba mucho el comer, beber bien y disfrutar de las mesas, ¿no? Veíamos un poco lo que se estaba haciendo en cuanto a restauración y veíamos lo que considerábamos que nosotros podíamos aportar. Como bien dice Gonzalo, mirando mucho al cliente, ¿no? Entendimos o quisimos ver lo que el cliente demandaba y lo que la hostelería estaba ofertando, ¿no? Entendíamos que había una diferencia de bares que se habían quedado con bares de bajo nivel o gastrobares y la gente quería al final unas bravas bien hechas, un morro bien frito, ¿no? Con un aceite limpio y entonces lo que intentamos fue ir a esas cosas como muy básicas pero bien hechas, ¿no? Y eso es lo que fue nuestra apuesta, ¿no? El bar 2.0, el bar venido a la actualidad. Y Nocho Ramos, Grupo El Corto del Flaco, ¿cuál es vuestra historia y hacia dónde vais? Pues como bien me habéis presentado, soy director de operaciones del Grupo El Corto del Flaco la historia un poco del grupo de la hamburguesa es la historia de dos hermanos también que muy jóvenes se iniciaron en la hostelería, que son Pablo y Salva con 24 y 19 años respectivamente pues se heredaron, bueno, se quedaron en un local que traspasaba su padre el negocio no iba bien ante su padre, ellos apostaron por ese restaurante se quedaron todas esas deudas y se desvincularon del padre en ese sentido su padre se montaba a otras cosas y ellos apostaron por la hostelería Desde el principio pues cuadraron muy bien sus funciones Salva, por hecho el grupo se llama Gordo y el Flaco, Salva es el Gordo cuadraron mucho en cocina, Salva Pablo en sala era muchísimo más delgado, ahora tendríamos que replantearnos el nombre del grupo pero entonces el grupo era el restaurante Gordo y el Flaco, un restaurante en vétera que no solo consiguieron levantar, sino que además pues ellos siguieron siendo muy inquietos muy empresarios y siguieron probando otro tipo de conceptos de hostelería pues unos fracasaron y otros se acertaron hasta que llegó por ejemplo la cadena de hamburguesas, la hamburguesería y entonces a partir de ahí ellos ya empezaron a intentar buscar otro tipo de restaurantes como también pueden ser los italianos, que tenemos una línea de restaurantes italianos que se llama Pafuto y Pafutinos y otro tipo de hostelería también de mercado como podrían ser pues Cremaet, Saona, etc. Lo que al final es importante saber un poco de las historias de estas cosas es que son gente que va de cero, que yo les tengo muchísimo aprecio por el tiempo que llevo trabajando y que lo han conseguido un poco por ellos mismos Representáis a tres proyectos de hostelería, tres proyectos que han funcionado, que están funcionando seguramente podríamos hablar de muchos otros proyectos valencianos que también están saliendo adelante pero seguro que ahora abrimos la tertulia ya y podemos hablar un poquito de ¿vivimos un buen momento profesional dentro de esta crisis infinal? ¿O puede ser esto un espejismo? ¿Sos es un espejismo? ¿O vivimos realmente un buen momento de proyectos de hostelería en Valencia? ¿Qué opináis? Bueno, si quieres empiezo A ver, sí, desde luego la pandemia creo que ha sido un punto de inflexión creo que ahora mismo a nivel de demanda, a nivel de experiencia del cliente creo que es un buen momento creo que la gente viene bastante a los restaurantes creo que es un momento también importante de innovar para las cadenas de restauración creo que tenemos que aportar un valor añadido para mí no basta solamente, creo, en dar una buena comida y un buen servicio creo que cada día el cliente va a demandar está demandando y va a demandar más una experiencia o sea, que cuando venga al restaurante pasen cosas, viva cosas que tenga una experiencia diferente entonces creo que la tendencia de mercado está yendo por ahí creo que tenemos que saber adaptarnos y luego, bueno, tenemos sí, bueno, la situación quizá en el tema de hostelería pues con el tema del personal que estábamos comentando anteriormente es un tema bastante delicado y bastante complicado pero bueno, de momento esa es la situación Rafa bueno, pues desde nuestra visión lo que es bastante particular porque nosotros nacimos en crisis nosotros gestionábamos locales de ocio empezamos con esta crisis que dicen que empezó en 2007 o 2008 pero se hizo larga, ¿no? de pasar luego, bueno, cuando parecía que ya estábamos un poquito mejor pues parece que pasamos un virus que nos cambió a todos el tablero de juego y bueno, en Europa la situación actual de la guerra que desde luego es convulsa y cambia todos los días los patrones de juego a partir de ahí pues dentro de estas situaciones difíciles yo creo que hoy Valencia o la hostelería valenciana ha vivido un buen momento un buen momento y con una economía bastante estable en el sentido de que salimos del COVID y hubo un boom de demanda es decir, atender la demanda fue complicado incluso por lo que hablábamos de poder tener todo ese personal para poder atenderlo, ¿no? entonces yo creo que eso en ese sentido es positivo ahora, ¿qué va a venir dentro de un año o dos? bueno, pues es una situación muy cambiante que hay muchas alarmas y muchas alertas pero no hay ningún todavía no hay ninguna evidencia de lo que va a ocurrir desde luego hoy la demanda es desde mi punto de vista es altísima entonces sí que es verdad que quizás tenemos más demanda facturamos más pero ganamos menos, ¿no? ¿por qué? pues porque con la crisis energética o la crisis de las materias primas los precios no paran de subirse y dispararse afortunadamente yo siempre hablo con mis socios o compañeros de trabajo y digo que mientras hay demanda y hay venta mientras hay facturación hay posibilidades de tener una cuenta de explotación saneada es mucho más difícil tener que captar el cliente entonces para mí mientras hay facturación hay esperanza, ¿no? hay forma de gestionar entonces este es mi resumen de la situación actual Nacho, crisis, espejismo un poco por lo que acaban de decir tanto Gonzalo como Rafa yo creo que sí que es verdad que voy a ser un poquito más negativo con ellos a nivel de la hostelería es verdad que la hostelería que está organizada que tenemos una estructura podemos yo creo que sobrevivir mejor a toda esta subida de materias primas suministros, etcétera pero la verdad es que se está sufriendo mucho a nivel de las empresas ya no te hablo de hostelería te hablo en general yo pienso a veces en empresas de congelados o en hoteles y es que me asustaría de esa barbaridad de más del 100% de subida en tema de luz en tema de gas entonces es verdad que no ayuda nada la situación geopolítica no ayuda nada un poco también parece que todo venga de Ucrania también te lo digo a veces digo yo pero sí que es verdad que en esa posición tenemos que pensar también en seguir valorando otras KPIs cada una de nuestra empresa valorar facturación valorar márgenes valorar otro tipo de situaciones para poder disminuir al final el margen que te baja de vida que es un poco lo que nos está pasando a todos ahora mismo ¿y por qué crees que os eligen entre tanta oferta? Bueno, creo que la hostelería en Valencia ha ido cambiando bastante en los últimos años creo que hay una oferta ahora bastante buena y al final yo creo que para conseguir que el cliente venga a nuestros restaurantes creo que no hay que darle más que lo que el cliente quiere o desde mi punto de vista lo que el cliente quiere ¿y qué es lo que el cliente quiere? pues quiere comer en un sitio bueno que esté bien decorado con una buena comida y un buen servicio y a un precio razonable entonces al final es lo que queremos como cliente y es lo que nosotros por lo menos desde Grupo Saona hemos intentado transmitir en nuestros restaurantes ¿Rafa? Bueno, realmente nosotros creo que sí que hacemos un ejercicio de reflexión muy grande a la hora o desde una visión marketiniana como dice Gonzalo realmente lo que hacemos es mirar mucho al cliente estudiarlo y pensar que quiere también tenemos la suerte de que durante muchos años hemos sido clientes porque nosotros nos llamamos gastroadictos porque nos encanta comer siempre hemos ido comiendo hemos visto lo que queríamos para nosotros y hemos intentado proyectar eso para el cliente nosotros como decía vimos lo que eran los bares como se estaban perdiendo quizás porque la hostelería el que quizás montaba un bar tendría a montar un restaurante porque quizás era más cómodo porque habría menos horas estaban más acotadas se estaba perdiendo un poco ese concepto de bar sin embargo nosotros vimos o aprendimos que la gente quería un sitio donde pasar muchas horas donde ir a tomar un café donde ir a tomar una Coca-Cola donde quizás poder comer informalmente por 10 euros es decir hay sitios donde tú irías a tomarte quizás un bocadillo o unas bravas y te irías a casa pero parece que ocupar la mesa por 10 euros te sabe mal no lo voy a hacer entonces bueno nos dimos cuenta que nosotros sí que queríamos ofrecer ese servicio estar ahí con el cliente y ser como un poco la casa del pueblo esa parte creo que el cliente la valoró muy positivamente otra parte que intentamos trabajar mucho eso fue el equilibrio calidad-precio intentamos calidad-precio pues para mí intentamos trabajar esto para ser uno de los mejores de Valencia o competir en ese punto por otra parte en ese sentido Gonzalo es intratable pero bueno fue un poco viendo también de lo que habían hecho los demás aprendiendo y decir oye pues esto la gente lo valora vamos a intentar hacer nosotros algo a nuestra manera luego hicimos una estrategia que consideramos que es jugar al 7 es decir nosotros no buscamos ser un 10 en nada porque si te doy una calidad a 10 te la tengo que cobrar y a lo mejor los clientes no están dispuestos a pagarlo entonces pues eso es lo que decía Gonzalo un 7 en diseño un 7 en calidad un 7 en servicio pero un 7 en precio entonces esto fue parte de la estrategia luego hay una cosa que nosotros entendíamos que los clientes no valoraban de entrada pero cada vez nos damos más cuenta de que sí es decir nosotros queríamos ser ese pequeño local que hace la cocina de forma artesanal pues como esa tradición ese chup chup de la cuchara y al final queríamos mirar a grandes grupos y decir es que yo voy al baño de este sitio y está siempre impoluto y tienen unos mecanismos unos horarios una formación una profesionalidad que para muchas cosas es muy positiva entendíamos que el cliente a corto plazo no lo valoraría pero no es verdad si lo valora entonces haciéndose híbrido de local pequeñito que es agradable cálido te sientes como en casa y sin embargo teniendo una gestión profesional o de grandes grupos aportada a la hora de generar protocolos te das cuenta que también te mantiene una calidad que en ese mix yo creo que es donde hemos intentado ser un poquito nosotros diferente y creo que eso es lo que le ha podido parecer atractivo a los clientes ¿Por qué vuestra hamburguesa y no otra? Yo, mira soy el siempre último y opino tal cual como ellos porque pienso al final nuestra misión de empresa de grupo es ofrecer el mejor producto al mejor precio posible ser muy honesto con el cliente es fundamental no puede ser tratar de engañar nunca al cliente las cosas tienen un precio las cosas tienes que cobrar lo que es evidentemente fíjate en diferentes líneas de negocios no puede valer a veces lo mismo unas bravas en el gordo y flaco que unas bravas en la hamburguesa porque hay un servicio detrás hay unos costes de estructura muchísimo más grandes y hay que valorarlo pero por eso digo que tenemos que ser muy honestos con lo que estamos ofreciendo en cada momento y donde lo estamos ofreciendo por lo que decía también Rafa ahora quiero decirte al final no buscamos también según en qué línea ser un 10 porque igual no es lo que pretendemos más vale ser un 8 un 7 en todas las características o incluso destacar en alguna cosa que la gente no suele destacar para poder tener esa recurrencia un poco de los clientes ¿qué parte de vuestro éxito qué valor le dais a vuestro éxito el estar bien posicionados en redes sociales? Evidentemente bueno la verdad es que cuando yo empecé en el año 2013 el tema de redes sociales quizá no era tan importante como ahora era mucho menos importante y nosotros nos nutríamos del boca a boca para mí era fundamental boca a boca de un cliente satisfecho pues lo transmite a mucha gente oficina etcétera y un cliente insatisfecho también lo transmite incluso mucho más también entonces mimar mucho al cliente en el punto de venta era nuestro primer punto de apoyo evidentemente las cosas se han ido evolucionando y actualmente el tema de las redes sociales por supuesto que es básico y creo que que al final es una parte importante de poner un poco de moda o conseguir afluencia de tráfico de gente en los restaurantes Rafa Nacho si querés para no hacer lo último justamente te has hablado igual nada nosotros un poco pues es verdad que nosotros hemos crecido también orgánicamente más que por redes sociales no somos una empresa que tenga muchísimos seguidores sí que tenemos las cuentas tenemos mucho Instagram tenemos mucho ya menos Facebook pero sí que es verdad que es una es importantísimo para hacer llegar al nuestro cliente el cliente que te sigue es un cliente ya que es tuyo que de esa manera que nosotros creemos que hemos crecido que es orgánica es así entonces es fundamental las redes sociales pues para dar como a comunicar cambios promociones cualquier tipo de actividad yo creo que es una forma de pues a ver lo que ha dicho antes Gonzalo antes estaba el boca a boca que pues fundamental tiene que seguir existiendo y sobre todo pues eso que la gente vaya y te pueda hacer una reseña o que te pueda se lo pueda comentar a los compañeros pero también las redes sociales te ayudan en todo lo demás bueno pues por nuestra parte nosotros veníamos anteriormente de gestionar locales de ocio entonces el tema de promover grandes cantidades de gente fuese a un sitio lo teníamos estábamos bastante acostumbrados a ello es verdad que lo hacíamos desde una parte de fuerza de ventas yo le llamaba marketing de trinchera porque no teníamos pasta y teníamos que buscar forma alternativa de que viniesen a partir de ahí no creo que nuestro trabajo sea especialmente en redes sociales o tanto como publicidad o como promoción que es lo que muchas veces entiende la gente y si como la parte de crear un buen producto o sea crear lo que la gente quiere darle ese plato que le apetece ver enseñárselo como ellos lo quieren ver creo que ahora mismo estamos en un movimiento así como muy gocho muy de comer pues con las manos disfrutar mucho la comida un poco guarrete entonces pues transmitir intentar transmitir eso con la comunicación entonces eso es un poco lo que lo que nosotros hemos intentado en publicidad promoción o redes sociales nosotros invertimos muy poco por no decir nada ahora en marketing invertimos un montón dedicamos un montón de tiempo en ver lo que quiere el cliente en ver si pues como decía Gonzalo nuestro jefe nos ha dicho lo habéis hecho bien o lo habéis hecho mal porque además te lo dicen muy rápido probar el plato no repiten pues ya sabes que ese plato no va hay que estar atento únicamente y ya está y como detalle destacar en cuanto a lo que dicen mis compañeros de la prescripción o el cliente del boca a boca desde luego lo que más creo que hemos invertido porque errores cometemos todos es en platos que no han salido bien y ser muy críticos y decir oye esto no es óptimo no se cobra y eso es complicado porque muchas veces tenemos platos que dicen no no es imposible que no salga pero no sale al final el cliente es el que manda entonces decir oye no te ha gustado no está bien no está en la línea no pasa nada no se cobra es decir al final también para nosotros una máxima tiene que ser que el cliente salga satisfecho y no importa quién lleve razón o cómo o por qué en eso sí que hemos hecho mucho trabajo no ha salido bien vuelve que lo intento cambio el arroz lo vuelvo a hacer lo que sea necesario para que alguien se vaya contento bueno estamos entre hosteleros estamos hablando de casos de éxito por tanto hay que hablar de aciertos y de errores cuáles son los aciertos y los errores confesables teniendo en cuenta que os están grabando ahora sí que os dejo a vosotros aunque repita ahora que hable primero Nacho pues yo creo que los aciertos al final podríamos deciros alguno también algún modo puntual que podemos dar algún ejemplo de lo que consideramos más que aciertos pues puntos de inflexión dentro de la empresa o del grupo que yo creo que nos ha ayudado a otro nivel pero sobre todo yo creo que el mayor de los aciertos que puede tener cualquier empresa o cualquier grupo es al final seguir tu línea seguir tu misión seguir tu visión tener unos valores de empresa muy fuertes intentar salirse lo mínimo posible de ello como acierto puntual pues yo puedo tener dos que creo que se han sido muy importantes dentro de lo que es nuestra empresa que ha sido el mundo en el momento que fuimos a la digitalización o a la transformación digital en el punto de poder tener la información al momento KPIs que tú te las cogías para poder tomar decisiones ágiles rápidas fue un punto de inflexión increíble dentro del grupo y después también el pivotaje que tuvimos también en pandemia con el tema del delivery ya veníamos un poco que en la hamburguesa así que éramos un poco más fuertes con este servicio pero en Pafuto también fuimos muy ágiles y con el grupo del gordo del fraco también empezamos una nueva línea como es el delivery del gordo del fraco en casa y ahí yo creo que fueron los dos éxitos que como que nos han marcado un poco para aumentar un poco el nivel Bueno nosotros creo que el principal elemento diferenciador así con otros bares o restaurantes es que hemos querido ser siempre muy de barrio nosotros intentamos posicionarnos en los barrios intentamos nutrirnos de ellos intentamos proyectar esto esto entrando en una parte un poquito más técnica lo que nos permite es quizás controlar mucho los costes porque quizás los costes fijos o costes de alquiler son mucho más bajos y pues dárselos al cliente de otra manera entonces nosotros al final lo que nos permite es quizás estar un poquito más pasados un punto o dos en coste de materia prima estar vosotros dos puntos pasados en personal y ahorrarnoslo no en lo que es el coste fijoso yo creo que esto fue arriesgado pero fue un éxito la forma de controlar ese riesgo pues que nosotros sabíamos donde invertíamos nosotros somos gente obrera trabajadora de toda la vida vivimos en Torre Fiel de toda la vida y veíamos que era un barrio superpoblado y que a raíz de un poquito antes de la crisis de 2007 se había construido un montón y habían hecho ventas de piso a 300.000 euros y allí vivía todo el mundo entonces nosotros entendíamos que quien podía haber comprado un piso a 300.000 euros pues podía ir a comer todos los días a 20 euros y sin embargo en el barrio no había nada de oferta ese yo creo que puede ser uno de nuestros aciertos en cuanto a errores bueno errores podría ser una lista sirven para aprender yo me los he saltado ¿has visto? muy importante en los errores cometerlos darte cuenta y girar pronto nosotros hemos girado muchas veces y creo que esa forma de girar tan rápido también es parte del éxito estar viendo continuamente y ver cómo puedes mejorar y volver a girar volver a girar volver a girar errores bueno pues posicionamos el local como el almuerzo siendo el almuerzo en Valencia por el modelo de pack que hay de bocata cerveza café cacaos y olivas siendo lo menos rentable de la historia pero bueno ese sería uno de nuestros mayores errores el siguiente sería vender por debajo del precio al que podemos vender Nacho lo ha dicho antes muy bien las cosas se tienen que vender al precio que se tienen que vender correcto yo creo que tenemos que venderlo al cliente al precio que nos permita seguir operando porque si no no podemos seguir operando entonces el cliente hay que entenderlo ponerse en su camisa y decir oye no voy a vender más caro de lo que podría porque al final estoy castigando al cliente ni voy a vender más barato de lo que debería porque si no tengo que cerrar y no voy a poder dar esa fuerza pero bueno esos han sido fallos como esos miles hacer cartas super extensas que luego no se pueden gestionar con unas eficiencias bajísimas tanto en producción como en mermas pero bueno errores yo creo que se cometen un montón adaptar estructuras tener estructuras pequeñas para jugar como grande y o al revés jugar con estructuras muy grandes para ser pequeño bueno la clave para mí es todo el rato estar muy encima de tu negocio es el principal acierto que nos caracteriza estar muy metidos ver cada segundo analizar e ir cambiando eso sería Gonzalo yo creo que para nosotros en Sauna uno de los mayores aciertos que hemos podido hacer es el tema de crear un precio cerrado creo que ese fue un poco un antes y un después porque al final bueno pues conseguíamos lo que comentaba Rafa es decir en vez de tener una carta muy extensa que eso complica muchísimo las operaciones en cocina genera merma genera muchísimas complicaciones intentar reducir los platos intentando dar suficiente variedad para que sea para todos los gustos pero que operativamente la cocina sea muy sencillo todo lo que es el servicio que genere la mínima merma posible y todo eso traducirlo en el cliente en el precio al final del cliente entonces nos ha permitido estar con un precio entendemos razonable digamos por los beneficios que nos ocasiona todo esto quizá es uno de los aciertos o algo que ha influido muchísimo en Saona y desaciertos pues muchísimos como decíais muchísimos la verdad es que hemos ido aprendiendo quizá hemos tardado mucho en digitalizar y en informatizar bien la empresa o sea en tener todo el tema de control de costes hemos tardado demasiado nos ha costado demasiado tiempo pero pero bueno vamos haciéndolo y vamos progresando es que es un trabajo perdón Gonzalo es que es un trabajo muy complicado en la parte de digital es que no acabas no acabas nunca es muy complicado pero es que es fundamental al final tener el control de tu empresa de saber tus costes teóricos los costes reales decir dónde se te está yendo el dinero porque ahí está la base digamos para luego poder gestionarlo bien y trasladar al cliente todas las mejoras que vayas haciendo parece para nosotros nos parece el reto de actualmente la hostelería porque la hostelería muy organizada es algo que tiene muy asumido desde hace mucho tiempo pero para la hostelería no organizada o no tan organizada está siendo un reto preguntas en los grupos más grandes de España y todo el mundo le pregunta ¿estás digitalizado? sí y aún das un poquito más y no hay nadie digitalizado entonces tienes que mirar a gente como vosotros que sois muy organizados gente o gente pues te tienes que fijar al final dices ¿quién es el rey de esto? pues oye esas cadenas americanas de hamburguesas que lo iban haciendo no hay tanto es muy complicado muy complicado sin meternos en jardines que no le dan falta ¿qué crees que le falta y le sobra a la hostelería valenciana? ostras lejos dejo ¿qué le falta? yo creo que estamos en muy buena línea lo creo de verdad además con compañeros así que vamos a decir o sea esa ona ya no es que sea de lo mejorcito valenciano es de lo mejor de España a nivel calidad-precio lo digo aquí tranquilamente gastrodictos va como un tiro hay muchísimos grupos de hostelería que son muy 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 buenos y sobre todo yo creo que lo que nos puede faltar dentro de la hostelería es intentar lo hablábamos antes recuperar una mala fama que tiene la hostelería quiero decir te viene de las malas praxis de tantos años y tantos años y tantos años dando malas malas condiciones dando malas que al final todo eso afecta que no podamos a veces profesionalizar un trabajo o hacer que la gente tenga las ganas y que quiera trabajar quiero decir al final ser un camarero ser un cocinero es un muy buen trabajo también siempre que tenga unas buenas condiciones y tenemos que intentar que esa mala fama se transforme en buena fama y la gente nos vea con otros ojos y quiera venir a trabajar Bueno pues lo primero que ha dicho Nacho lo comparto completamente dignificar el puesto laboral de si no no vamos a tener trabajadores nunca esto creo que ha sido un error por parte de los empresarios y por parte de algunos los menos seguro pero los que más ruidos han hecho por parte de los empresarios y por parte del Estado que lo ha permitido porque no ha hecho la presión adecuada y luego en cuanto a Valencia sí que haría una puntualización a mí personalmente como ciudadano valenciano me molesta que la normativa sea más restrictiva en Valencia que en Madrid o sea a mí me molesta que no pueda abrir un local con la misma condición aquí que en Madrid cuando en temas de evacuación y demás se evacuará igual un madrileño que un valenciano pues somos más restrictivos en todo en emergencias en ruido entonces a mí esto me parece que es un conflicto a solventar entonces es una de las cosas que creo que hay que mejorar ves la nueva normativa que plantea el ayuntamiento y es criminal para el hostelero a pesar de que en otras muchas cosas yo considero lo están fomentando lo están haciendo bien creo que en esa parte las partes técnicas a veces se dejan guiar mucho por los técnicos y no ves la otra parte cuando los hosteleros creo que están dando un ejemplo de trabajo y de generación de entre ellas de PIB lo vimos en el COVID no habían bares estaban los bares cerrados toda la industria estaba abierta y por la calle no había nadie entonces creo que debemos todos de empezar a valorar y respetar ese trabajo tan fundamental que ocurre en cuanto a a la ciudad yo creo que la ciudad está en un momento buenísimo es decir Valencia está de dulce o así lo vivo yo y es algo que tenemos que aprovechar y seguir adelante es verdad que hay un montón de iniciativas la gente considera que abrir un local es difícil yo creo que lo difícil es mantenerlo y esperamos que todos estos compañeros que van abriendo locales tengan la suerte y las capacidades de hacerlo bien porque es enriquecedor para todos que haya variedad yo creo que en ese sentido ver todas las aperturas y todo lo que en que uno se mantiene es muy positivo creo que en ese sentido estamos muy bien posicionados Gonzalo sí, lo comparto 100% yo creo que cuando empecé yo en el año 2013 sí que notaba una bastante diferencia entre lo que era Madrid-Barcelona con Valencia en cuanto a la hostelería sí que creo que había diferencia de nivel pero creo que hoy en día viajo por trabajo viajo bastante y creo que a nivel de hostelería pues comer perfectamente y muy bien en restaurantes valencianos igual que en Madrid y en Barcelona o sea que en principio creo que poco más creo que en general pero ya es algo global en la experiencia creo que tenemos que trabajar todos más en la experiencia creo que quizás es el puntito que a lo mejor podría faltar un poco en Valencia en determinados casos y como decía Rafa el tema de que nos ayuden un poco porque que pongan tantos impedimentos para conseguir una licencia en vez de ayudar porque estamos generando trabajo estamos generando riqueza entonces que todo sean impedimentos a veces dices que no lo puedo entender porque nos ponen tantas trabas bueno o cosas como las terrazas fuera de Valencia bueno en muchos sitios te permiten dejar la terraza y entonces te permiten dejar unas terrazas pues muy agradables muy agradables que al final es experiencia para el cliente en Valencia hay que recogerla todos los días absolutamente todos los días es una locura y eso da mucha rabia porque al final no nos permite tener terrazas tan bonitas como en otras ciudades y eso quizás es también algo que deberíamos intentar mejorar haciendo un cambio en lo que dices a mí me molesta mucho poder pasear por Madrid y Barcelona a ver terrazas increíbles y en Valencia que nadie puede hacer algo bonito o sea es decir no puedes invertir hacer una terraza chulísima que disfrute el cliente y a veces es que tenemos un concepto de decir no es que si este espacio público lo está gestionando explotando en un determinado horario una empresa parece que se esté privatizando y alguien debería de decir bien alto que los parkings públicos se hagan públicos porque puede aparcar el coche cualquiera pagando por supuesto pero puede aparcarlo pues las terrazas son lo mismo es decir al final estás dándole una terraza un servicio a un cliente a un ciudadano quizás es más necesario en esos barrios porque es una cosa que nosotros nos encontramos en el barrio de Torrefiel quizás en Torrefiel que la gente no tiene grandes chalets ni grandes jardines ni grandes áticos es más importante poder tener una terraza bonita donde tomar una Coca-Cola a dos euros y pasar un momento distendido eso es privatizar pues no lo sé creo que es una reflexión a hacer desde luego estamos en un evento organizado por un grupo de distribución ¿qué valoráis en vuestros proveedores? ¿qué es lo que os gusta de tener un proveedor fiable? bueno pues para nosotros en primer lugar agradecido que nos hayáis invitado que hayáis pensado nosotros para para esta charla y bueno en cuanto a los proveedores pues que buscamos lo primero pues que sean proveedores activos que aporten tanto al cliente como a la sociedad que al final te den un buen servicio que consigan el producto cuando tú lo necesitas además de esto pues por supuesto la relación calidad-precio es imprescindible porque si tú no tienes el mejor precio no se lo puedes vender al cliente al mejor precio entonces eso es importante y sobre todo ahora hemos aprendido una cosa y es que el proveedor tenga el producto pues ya empezamos a ver que hay muchas veces que no hay producto con el COVID aprendimos esto entonces para nosotros el proveedor forma parte de nuestra empresa y nos tiene que ayudar en el crecimiento estratégicamente el grupo gastroactos tiene tres locales y estamos construyendo tres más que se abrirán con una secuencia más o menos de unos seis meses entre unos y otros y lo hace precisamente para poder seguir compitiendo en la relación equilibrada de calidad-precio entonces para nosotros es muy importante para poder ofrecerle esto al cliente que nuestros compañeros de viaje que son prácticamente socios porque vamos de la mano en todo pues nos den ese apoyo entonces fundamental esto no yo apuntar lo que comentaba Rafa pero básicamente pues lo que buscamos de nuestros proveedores pues ese es el servicio o sea el servicio y que nos faciliten un poco la vida porque ya tenemos bastante lío en los restaurantes diariamente como para encima estar buscando ir a comprar etcétera cada uno de los productos entonces bueno pues esa facilidad que nos brindan para mí quizá es lo más importante Nacho para nosotros pues un punto también de inflexión dentro también de la empresa fue en el momento que también entramos en el proyecto lanzadera porque nos dieron unas pinceladas que nosotros hemos estado aprovechando todos estos años y una fue por ejemplo pues cuando hablamos de proveedores del dar pedir exigir entonces nosotros siempre jugamos con esas palabras dar pedir exigir ¿qué les damos? siempre decimos lo mismo nosotros le vamos a dar acuerdos a largo plazo le vamos a dar transparencia le vamos a dar estabilidad y sobre todo le vamos a dar una confianza de cara a todo el grupo ¿qué les pedimos? pues siempre les vamos a pedir máximos descuentos mejores precios evidentemente que no suene mal pero siempre les decimos también lo mismo aquí todo el mundo tiene que ganar dinero ellos tienen que ganar dinero tienen que estar cómodos con lo que nos ofrezcan pero evidentemente buscamos el mejor precio posible eso es una de las cosas que buscamos siempre ¿qué les podemos pedir también siempre? pues lo mismo que estamos hablando pues seguimos hablando también de confianza transparencia servicio que ha dicho Gonzalo al final siempre tenemos que jugar con esas palabras y cuando uno de los dos siempre decimos uno de los falla está el exigir quiero decirte cuando también un proveedor te falla tienes que exigirle como si tú le fallas al proveedor te tiene que exigir esas tres palabras también van dentro de la línea del grupo para poder tener una buena comunicación y una transparencia con el proveedor y si os parece bien vamos a abrir un turno de preguntas ya que supongo que todos los temas nos hemos tratado si queréis preguntar alguna cosa es vuestro turno ninguna inquietud ninguna cuestión nada no se va a abrir un turno no se va a abrir un turno en Madrid, en Barcelona, tal, que tienen diferencias a la hora de pagos y cosas de estas. Yo es lo que digo, nosotros somos un... No ver que está el valenciano, por ejemplo, somos un tall de minifoig. Y al ser un tall de minifoig, tengamos el resultado que tenemos. Porque si de alguna forma creguémos en el nuestro pueblo, que es valenciano, aniríamos a lo hacer a falta y pagaríamos, demanaríamos y estaríamos ahí al pie del canyón para que nuestros gobernantes nos feren caso y feren igual que los otros capitals. No lo sé. Esa es la mi opinión sobre el respecto. M'ha agradado mucho de ver que hay gente jove que está peleando, luchando y creando cosas nuevas. Pero ya os vuelvo a repetir, si anemos como anemos, veremos la nuestra identidad. Y para mí es una ofensa al meu pueblo valenciano que no se puede viscar a Valencia y consumir productos de allá al Pati del Bordé. Que hay que intentar consumir productos de la cara valenciana para que la economía reinvertisca en el nuestro volcán. Ahí entraría a la consulta, por ejemplo, de kilómetro cero. Hombre, fa falta que li ho expliquen, yo creo que no. Yo estoy produciendo metro cero, no kilómetro cero. Por lo tanto, de veros vos lo digo, me trobo o fes estar en reuniones donde todos estén menjando los valencianos. Todos los negocios y todos estén menjando los valencianos. Y cuando un pueblo ha perdido la su cultura y la su lengua, ha perdido la su identidad. Y eso no voy a decir que parleu el castellano, por favor, el castellano es la lengua nacional. Inglés, francés, a mí me toca estar parlant de inglés y en francés menos alemán, me toca hablar de todo porque estoy hablando de gente que ve de fuera y cuando tú veías tienes que estar al costado del client y donar-li ese calor y ese camino que le va a faltar. Si puede ser hablarlo en su lengua o tratarlo en esa diferencia que usted estaba diciendo que me ha gustado mucho que los vocales se llancen por la diferencia de los demás porque a verlos n'hi ha muchísimos. ¿Quién son los que triunfen? Los que son diferentes. No lo sé. Nosotros mismos lo están diciendo que cada uno se diferencia en una serie de cosas en las cuales per ahí no es fácil de encontrar. Pero eso estoy donde estoy. Res de. ¿Alguna pregunta, Més? Por favor. Yo quería preguntar una cuestión. Hablo por mi caso yo tengo una familia hostilera tenemos un negocio pequeñito no estamos inmediatamente a 100% en el negocio y muchas veces escasos de éxito con esos recuestos y yo pienso ¿cuándo es el momento que retienda el paso de dejar la labor del día a día del negocio y visualizar desde fuera qué es lo que le puede faltar o no a mi negocio para crecer? Es decir a los que están en mi situación me pongo nervioso a lo de ellos tranquilo en mi situación yo estaba muy nervioso tranquilo ¿qué consejo le darías para cambiar la gestión del negocio y poder crecer en ese sentido? Yo no sé si aquí alguno está en la misma situación pero creemos que lo que hacemos lo hacemos bien pero estamos tan involucrados en el día a día en el día a día que no percibimos cosas quizás ¿cómo se hace para crecer? Tendríamos que tener más detalles pero yo creo que la posición muy importante que puedes tener o que decisión tienes que tomar es ¿qué te apetece a ti? ¿qué te apetece realmente ahora mismo? Si te apetece y tú crees que tu producto es escalable que puedes replicarlo yo te animo que lo hagas pero ya si tú de verdad crees que puedes hacerlo deberías hacerlo yo creo que sobre todo es una pregunta que te tienes que hacer o os tenéis que hacer vosotros ¿queremos hacerlo? Muchas veces no es fácil no es fácil pero quiero hacerlo tengo que salir yo del día a día al negocio porque no me da falta de personal ¿no? Tengo que encontrar una persona que ha realizado lo que yo hago para poder yo visualizar desde que fuera yo creo que hemos hablado yo por ser esa persona que sí que me contratan para ayudarles un poco yo cuando entro con él y con Pablo y Salva tienen tres restaurantes ellos tampoco se salen de la noche a la mañana quiero decir ellos lo que he dicho antes Salva está en cocina y Pablo está en sala y recuerdo perfectamente cuando yo llevaba ya casi un año y medio o dos el primer día el primer día que ellos no fueron al servicio del restaurante El Gordio y El Flaco que tú no sabes los sudores que tenían los dos porque al final un restaurante de mercado y tal que siempre buscas que estén pues yo que sé pues si vas a Rausé y que siempre están los hermanos y vas a otro tipo de restaurantes cuando vas a un sitio que todo el mundo espera que estén los dueños y no están ellos estaban ya te lo digo sudando como no vamos a ir y ellos iban de lunes a domingos todos los servicios todos los servicios lo hicieron pero eso muy poquito a poco muy poquito a poco la gente se empezó a acostumbrar pues al principio preguntaban no preguntaban y ellos fueron poco a poco gestionando gestionando en oficinas pero no se puede hacer de golpe esa es mi opinión si quieres te comento la mía si quieres como la he vivido yo o sea cuando empecé yo estaba básicamente en cocina yo estaba bastante más en cocina y estaba en los servicios en el día a día salía un poco a sala pero básicamente en cocina en ese momento me era muy difícil crecer porque al final es lo que tú dices te absorbe el negocio te absorbe el día a día y no estás mirando más allá de lo que es el propio oye pues el plato que voy a poner mañana o como lo vamos a hacer cuando pero se quería seguir creciendo entonces es el momento que tienes que hacer una apuesta y a mí me ayudó mucho tener a una persona que me ayudara para que yo pudiera levantar la cabeza para que yo pudiera estar mirando más allá y hubiera alguna persona que pudiera delegar las funciones del restaurante por supuesto bueno ahora ya las he dejado bastante las del día a día pero en su momento no las dejaba pero si no tenía que estar todos los días en la cocina y me centraba más en la expansión en la búsqueda de nuevos platos de mejoras de bueno pues de nuevas experiencias en general a partir de ese momento bueno es una apuesta que tienes que hacer porque cuesta y cuesta mucho delegar y saber delegar creo que es una de las herramientas más importantes para crecer el saber delegar porque si no sabes delegar es imposible crecer yo hay muchas veces que me duele y me cuesta ver determinadas cosas que se hacen en los restaurantes me duele muchísimo porque yo no las haría igual pero lo que no puedo es delegar a una persona que sea el responsable de determinada área y que le esté diciendo todo el día que lo que está haciendo no me gusta es decir entonces al final comprendo que hay muchos caminos para llegar a Roma y que al final hay muchos caminos para crecer y que no el mío tiene que ser el único verdadero entonces tengo que confiar también en las personas que he puesto y delegar y confiar por supuesto le doy mi visión hablamos comentamos pero al final ejecuta a mí la pregunta ha parecido realmente buena porque todos cuando hemos estado trabajando estás viendo el corto plazo y el medio y el largo y dices pero cómo voy a hacer aquello si yo tengo que hacer esto ahora bueno al final parte de la base de una buena organización yo creo que tienes que decidir qué tiempo dedicas al corto al medio y al largo esto es el tema de carteras económicas se hace mucho entonces creo que una parte es ver lo que tienes que hacer hoy para sobrevivir para que el negocio vaya adelante y otra parte es ver cuando te puedes sacar de ese negocio cuando puedes extraerte un poquito mirar desde arriba y tomar decisiones al final obviamente la cuenta de resultados te tiene que apoyar para crecer porque si no estás replicando o creciendo algo negativo pero invertir en generar una estructura es lo más positivo que te va a ocurrir si lo vemos como un gasto seguramente nunca des el paso pero si tú tienes unos números que te apoyan crees en el proyecto de lo que estás haciendo pues tendrás que ir dedicándote cada vez a cosas más a medio y a largo plazo para planificar o para tratar de aportar más valor y tratar de sustituir esa figura desde más básica si estoy poniendo lavas no puedo mirar lo que pasa en la sala si no puedo mirar lo que pasa en la sala no tengo información pues yo lo que siempre he intentado trabajar es un 70 20 10 ese fue mi inicio el 70 lo que me daba de comer hoy el 20 a cosas más a medio plazo que podían dar cambios significativos y un 10% a proyectos que yo los comprendía como muy ilusionantes grandes proyectos que pudieran tener una relevancia muy grande y así si no salían pues había dedicado el 90% de mi tiempo a algo que sí que iba a ser rentable ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna cuestión? Pues cerramos aquí Nacho, Rafa, Gonzalo muchas gracias por haber estado aquí en el encuentro de hostelería Gracias Y a todos ustedes gracias por estar aquí con nosotros Gracias Gracias